¿Qué es un maestro único en ese sentido? Muy bueno, que tácticamente saben muchísimo, te paran el equipo, pero esta parte de eso tenía que, que te decía los movimientos que tenía que hacer dentro de la cancha para atacarlo y lo que iba a pasar y después pasaba. Cuando llegó él tenía 18, 19 años y jugaba por cómo jugaba yo, me movía a lo que a mí me parecía y a lo que yo entendía que tenía que hacer. Cuando llegó él me ordenó, nos ordenó, nos hizo jugar de una manera que ha quedado visto por todo el mundo. Él visualizaba el partido antes de que se jugara y decía va a pasar esto. Y luego pasaba esto y pasaba eso. Y va a pasar esto, tenemos que hacer esto. Lo hacía así, hacía eso. Toma él. A Barcelona, a Bayern, son estado después de él al Bayern, a Manchester City. La rápida con la quale riesce a transmitir las propias ideas a la squadra. Un fenomeno, como creo que sea un fenomeno, a Río, en riuscire a transmitir las propias ideas a los otros. Y esto es, creo que sea el aspecto más, digamos, complicado, porque... Hay un camino que nos dio un plan y tenemos que ejecutarlo, pero en la última tercera del campo, eso fue la libertad para nosotros. Él nos permitió hacer lo que queríamos hacer, posesión y posición. Y la más importante, como pueden ver, fue posición. Tienes que quedarse en tu posición, confiar a tus compañeros. Cuando Pep hizo el plan, respeta su plan. Él nos dijo la primera vez que tomó el equipo, él dijo, mi trabajo es traerlo hasta la última tercera. Tu trabajo es terminarlo. Yo tengo genuino respeto y admiración por Guardiola. Es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige Guardiola es inimitable. Guardiola construye equipos de autor. Y siempre se ha dicho que habría que ver qué consigue Guardiola sin los jugadores del Barça. Y los jugadores del Barça son irrepetibles, verdaderamente. La capacidad de generar un estilo, poniendo de manifiesto la intervención artesanal que Guardiola hace sobre los equipos que le toca. Y aparte, tiene para mí el misterio de lo indescifrable. Hay una figura, una foto, que son 10 jugadores frente al área, frente a su propia área. Y el City circulando, viendo cuál es la grieta por donde perforar al equipo rival. Veo lo que está bien hecho y trato de incorporarlo. Los equipos de Guardiola son inimitables. Todo esto es un enfermo. De estar ocho horas... Yo estoy mirando un partido y me mando un mensajito. Disculpe, nosotros nos hablamos, y nos gusta, pero no hablamos de miena, no hablamos de whisky, no hablamos de piedra. Guardiola es un infierno, es una amentrazadora de preguntas y de querer aprender, porque no necesita nada, ¿no? Guardiola es su vida. No, yo no puedo respetar más, es posible, para mí es el mejor manager del mundo, así que donde él estaba, tiene un impacto correcto en su equipo. Y donde él estaba, puedes ver que cuando él no está ahí, el fútbol se veía diferente, eso es algo grande. En mi tiempo, como manager, yo diría que sí, es el mejor equipo que hemos facedido, pero nadie nos ha dado a hiding con eso, y disfrutó el fútbol. Si tenía admiración de él antes, después de trabajar con él, no podía explicar cómo es una persona agradable y cómo es un profesional. La manera en que él reaccionó conmigo, mirando a Marais, él sabía que estaba sufriendo, porque estaba sintiendo que estaba viviendo con él en un momento en el que, obviamente, me necesitaba un poco, así que sentí en ese sentido un poco triste. Pero él ha sido muy apoyado, lo mismo como Chiqui, Ferran y Caldún, que estuve en el teléfono con él, así que... En el momento en que dejamos la relación con él, tuvimos un sueño de hacer algo en Inglaterra con Pep, que la gente dice, No puedes hacerlo, no puedes hacerlo, es imposible, en el Premier League, te saldrán, y lo hicimos, en la manera en que creíamos que podíamos hacerlo. Y eso es un sentimiento tan hermoso. Y compartimos ese sentimiento durante el resto de nuestras vidas, en el momento en que vivimos juntos. Ha sido la mejor decisión de mi vida, ha sido venir al City, porque aprender con él todos los días y con todos mis compañeros es muy bueno. Y nosotros con Pep cambiamos de tática y cambiamos la forma de jugar casi todos los partidos, nos adaptando a lo que el partido nos pide. La forma de Guardiola, de mirar el partido, es muy diferente de todos los otros entrenadores que he tenido. ¡Gracias por ver el video!